... ...que van a ver es el momento en el que la Guardia Civil le detenía tras la llegada de su avión. Eran en torno a las 11 de la mañana. Desde allí le han trasladado a las dependencias que tienen en el aeropuerto, donde le han informado de que estaba imputado y le han tomado declaración, aunque él, como les acabo de contar, se ha negado a declarar. A lo largo de toda la mañana ha habido muchísima confusión acerca de dónde y en qué situación estaba Rubiales. Ahora, como les estamos contando, está en libertad, pero lo siguiente será María Relaño, que presta declaración ante la juez. Sí, ahora es la magistrada la que tiene que decidir cuándo le cita a declarar, porque una vez que la Guardia Civil le ha dejado en libertad, puede hacerlo en el momento que estime oportuno, no tiene por qué ser de forma inminente. Luis Rubiales ha estado detenido algo más de dos horas aquí en el aeropuerto de Barajas. Aterrizaba procedente de la República Dominicana a eso de las 11 de la mañana y a pie de pista le esperaban los agentes de la unidad central operativa de la Guardia Civil. Le han trasladado hasta aquí, hasta la T4, a una zona restringida en la que han procedido a iniciar el interrogatorio, pero él se ha negado a declarar. Nos decían que aún así lo previsto era dejarle en libertad. También nos han explicado que él había informado a la magistrada de que volvería el sábado y ha decidido de forma unilateral adelantar ese viaje sin informar ni a la juez ni tampoco a la Guardia Civil. Luis Rubiales se enfrenta a una acusación por tres delitos, corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. Están investigados sus cinco años de mandato al frente de la Federación Española de Fútbol y tiene tres causas abiertas que siempre ha negado. La gestión que dirigimos desde la Federación es clara, transparente, limpia, honesta, impoluta. Algo que difiere con las conclusiones de la UCO que recoge el sumario del caso al que ha tenido acceso Televisión Española y donde se señala la designación presuntamente ilícita de distintos contratos a la constructora Gruconsa que desviaba beneficios aparentemente injustificados a Dismantec, una sociedad controlada por su amigo y socio Nene. En total, según la Guardia Civil, Rubiales habría desviado casi cuatro millones de euros a Gruconsa, adjudicataria entre otros contratos del proyecto de reforma del Estadio de la Cartuja, una de las causas abiertas contra Rubiales. Otra es el fallido proyecto para lanzar una criptomoneda de la selección, ambas descubiertas a raíz de la primera de todas, el contrato para llevar la Supercopa de España a Arabia, esta vez a través de la empresa Cosmos. Rubiales siempre lo negó y lo sigue negando. Habrá gente que está pensando que yo he pegado mordidas por lo que ha salido en algunos medios de comunicación. Yo no cobro comisiones, ni legales ni ilegales. Pero la Guardia Civil cifra en medio millón de euros la cantidad que el expresidente de la Federación habría recibido de Dismantec. Belcaida, Dampurda, un pueblo de 700 habitantes, hoy amanecía consternado. Esta madrugada los servicios de emergencia recibían un aviso. Estaban heridos por arma blanca una mujer de unos 30 años y su hijo de 5. Al niño no han podido salvarle la vida. Ella está grave, pero estable en el hospital. Hemos activado los protocolos de ayuda, de soporte para las familias, amigos. Tendremos que trabajar mucho para que no se vuelva a ocurrir ni aquí ni en ningún sitio. La principal hipótesis es que el padre ha matado al menor y ha apuñalado a la madre. Después ha huido a pie. Tras un dispositivo de búsqueda, los Mossos lo han encontrado caminando por este camino a 3 kilómetros de la casa. Tenía antecedentes por violencia de género. La víctima lo denunció el año pasado y estaban en trámites de separación. Los investigadores creen que se trata de un caso de violencia de género, pero todavía no saben si es violencia vicaria. Cuando el hombre, el padre, asesina a los críos, lo que quiere es hacer el máximo daño posible a su pareja o expareja. Y en ese sentido, desde luego, es una violencia machista radical, absoluta, salvaje. Si se confirma que es uno de estos casos, ya serán cinco los menores asesinados por violencia vicaria. Y así ha quedado este autobús urbano después de chocar contra un muro en Valdemoro, en Madrid. Hay 15 personas heridas, dos de ellas graves. Todo indica que la conductora se mareó y perdió el control del vehículo en plena hora punta. Unos 23 millones de declaraciones espera recibir Hacienda en los próximos tres meses. Solo podrán presentarse por Internet, con más asistencia para quienes necesiten ayuda con los medios electrónicos. Para esto, la agencia tributaria refuerza cada año sus servicios de atención al contribuyente, tanto por vía telefónica como presencialmente. Los trabajadores por cuenta ajena que tengan dos o más pagadores estarán exentos de presentar la declaración si sus ingresos anuales no superan los 15.000 euros. En cambio, todos los autónomos deberán presentarla al margen de sus ingresos o incluso si han tenido pérdidas. Como novedad, podrán desgrabar hasta el 7% de los gastos de difícil justificación, como luz o vehículo, si tributan por estimación directa, es decir, en función de los ingresos y gastos reales. Este ejercicio contará con deducciones para vehículos eléctricos comprados en el segundo semestre de 2023 y para la instalación del sistema de recarga de baterías y se prorroga otro año la desgrabación de hasta el 60% por obras de mejora de eficiencia energética en las viviendas. La lupa de Hacienda abre foco y ahora vigila también las inversiones en criptomonedas fuera de España. A partir de ahora ya sí hay que presentar esa declaración de bienes cuando se tengan criptomonedas depositadas en alguna entidad, en alguna nube en el extranjero que supere los 50.000 euros. Y atención a la parte autonómica del IRPF porque cinco comunidades aplicarán rebajas en tramos del impuesto para intentar amortiguar la inflación. Así sentían la fuerte sacudida los coches que viajaban por la autopista. Eran casi las 8 de la mañana cuando la isla de Taiwán temblaba como no lo había hecho en un cuarto de siglo. Muchos de sus habitantes se dirigían a la escuela o al trabajo. Todas las cosas se caían, todo se ha dañado, dice esta vecina de Hualien, el condado más afectado. Aquí se han derrumbado decenas de edificios. Con más de un centenar de réplicas, el rescate se complica, sobre todo en los bloques que han quedado inclinados. Cada vez que el equipo se mueve, el edificio se desestabiliza y tienen que ver cómo afianzarlo para que las personas estén seguras antes de sacarlas, explica este bombero. A las víctimas mortales se suman los desaparecidos, entre ellos 50 que se dirigían a un parque nacional en minibuses. Ha habido deslizamientos de tierra y derrumbe de túneles. El epicentro se ha localizado en el mar, a 25 kilómetros de Hualien, frente a la costa este de Taiwán, montañosa y afortunadamente poco poblada. Y a unos 140 kilómetros de Taipei, la capital, donde el seísmo también ha causado daños materiales. Así temblaba el sureste de China continental en la provincia de Chechiang y en la de Fujian, donde han evacuado las escuelas como medida preventiva. El seísmo ha generado una alerta roja por tsunami, no solo en la isla de Taiwán, sino también en Japón y en Filipinas, que se ha levantado horas más tarde. Tanto Japón como China han ofrecido ayuda al gobierno de Taiwán. Una ayuda que Taipei ha dicho que no necesita. Y mientras Hezbollah ha lanzado desde Líbano hacia Israel una oleada de cohetes, horas después de que Irán prometiera una respuesta al ataque a su consulado en Damasco, esta mañana en una mezquita chií de la capital siria, se ha celebrado el funeral por los siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní que murieron en ese ataque. Entre ellos, el general responsable de las fuerzas militares iraníes en Siria y en Líbano. No son solo nombres o daños colaterales, son nuestros héroes, dicen hoy desde Wall Central Kitchen de sus siete trabajadores muertos en un ataque israelí. Somi, Damian, Jacob, James, otro James, John e Issam, el conductor y traductor palestino. Tenían entre 25 y 57 años. Les mataron por error, según la información preliminar del ejército. El diario israelí liberal Haaretz, que cita fuentes de la investigación, apunta que los soldados creyeron que había un terrorista con los cooperantes y dispararon tres misiles desde un dron, uno contra el vehículo que lideraba el convoy. Después se acercó a socorrer el segundo vehículo, que estaba a unos 800 metros, y al que intentaron subirse los supervivientes del primer coche. Entonces le atacaron con otro misil. Lo mismo ocurrió cuando el tercer coche acudió a asistir a los dos anteriores. Recibió el impacto del tercer misil. Fue un error, ha dicho el jefe de las Fuerzas Armadas, un error de identificación en complejas condiciones. Estos son detalles de un informe preliminar del ejército, pero ahora Israel ha prometido una investigación exhaustiva e independiente. Hoy, desde las páginas del New York Times, el chef José Andrés dice que ha sido un ataque directo contra los trabajadores de su ONG y asegura también que los vehículos estaban completamente identificados con el logo de la organización. Israel admite haber matado a 9.000 terroristas desde el inicio de la guerra, pero una investigación del diario Haaretz asegura, citando un informe del ejército, que a menudo se trata de civiles a los que pueden matar solo con cruzar una línea invisible trazada por el ejército israelí. Aquí en Washington, Biden denuncia que Israel no ha hecho lo suficiente para proteger ni a los trabajadores humanitarios ni a los civiles. Y dice que este ataque, esta vez contra una ONG estadounidense, la de José Andrés, que es amigo suyo, no es un incidente aislado. Es el último reproche de Biden a su aliado Netanyahu. Palabras muy duras. Y sin embargo, al preguntar a la Casa Blanca si después de esto limitarán sus envíos de armas a Israel, la respuesta es que no. Biden sigue resistiéndose a las llamadas a poner condiciones a la ayuda militar. Siguen enviando bombas y están pidiendo al Congreso autorización para una de las mayores ventas de armas, una partida millonaria de cazas F-15.